La figura del día, en el diálogo con Pérez Calle. Seguramente la gente de Puma Internacional no debe entender nada del negocio que se perdieron con Ramón Centurión, ¿no? Bueno, qué sé yo, la gente de Puma Internacional se portó muy bien conmigo. No sé, yo no te digo si ellos hicieron negocio o no hicieron negocio, pero yo estoy muy conforme de estar en el club y seguir haciendo goles, como lo hice hoy, ¿no? Cuatro goles no son pocos. ¿Pensabas que iba a resultar tan fácil? Si es que te resultó fácil. No, no, la verdad que no pensaba que iba a ser fácil, porque Ginesia es un gran equipo. Lo que pasa es que ellos hicieron varias veces mal la ley del Orsay y la aprovechamos nosotros y pudimos desnivelar. ¿Está agrandado mentalmente Ramón Centurión? Sí, la verdad que sí, estoy muy agrandado. Espero que siga así por bien mío y del club, ¿no? ¿Crees que este equipo de unión va de menor a mayor, que está funcionando de acuerdo a lo que ustedes preveían? Bueno, todavía no está muy bien formado el equipo, todavía faltan prácticas, faltan partidos, pero con el correr de los partidos vamos a levantar y hacer buenos encuentros, ¿no? Gracias Centurión por la tarde llena de gol que nos brindaste hoy, ¿eh? No, gracias a vos.